D-R-D, DJ Polín, L-I-G-M, Niko, Zumba La, 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 la La, 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 la La gente sabe que yo, no doy clase aparte Tú estás como quieres y por eso te sales Esto es sencillo, tú y yo, déjame enseñarte Tienes que hacerlo lento, lento Tienes que hacerlo lento, lento Tienes que hacerlo lento, lento Ten, 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 ten Suba, pon la mano arriba Tú me mortifica con esa licra Dime qué tú vas a hacer ahorita Ponme claro, mamacita La gente sabe que yo no doy clase aparte Tú estás como quieres, pero eso te sale Esto es sencillo, tú y yo Déjame enseñarte Tienes que hacerlo lento Lento, tienes que hacerlo lento Lento, tienes que hacerlo lento Lento Con la mano arriba Con la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Tienes que hacerlo lento Lento Tienes que hacerlo lento Lento Tienes que hacerlo lento 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 Con la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Si te hace falta que te quiera Que te amo a mi manera Yo lo haré Basta, niña, ya no llores Olvida los temores